Hola Las chicas fueron recibidas en el salón de maquillaje Esta semana el reto Maybelline New York no solamente va a combinar el mundo de la belleza sino también el mundo de la moda La segunda parte de este reto es que ustedes van a tener que convertir este maquillaje de día a noche y recuerden que vamos a estar evaluando la coordinación de su maquillaje con su vestido así que luzcan ese maquillaje La ganadora del reto se va a llevar 10 mil dólares de premio Después de unos regalitos de parte de Maybelline New York ellas tenían que elegir dos vestidos de la colección del diseñador cubano René Ruiz uno para el día y el otro para la noche El reto pedía que las chicas se vistan y se maquillen solas haciendo énfasis en los ojos Llegó la hora de modelar primero el estilo de día La pasarela me encanta me siento viva Para mí la pasarela es una cosa que amo es como un sueño Cuando uno camina en la pasarela lo que está vendiendo es la imagen y lo que uno siente es lo que proyecta Aquí es súper cómoda en la pasarela con el maquillaje también Vender el maquillaje y el vestido solo era parte del reto también tenían que mostrar gracia y elegancia Voy a seguir porque seguía cuando me cae la bicicleta con el dolor de la pierna y aquí voy a seguir y voy a continuar Tenían solo minutos para cambiarse y luego transformarse a un look de noche Sí, entendieron muy bien que tenían que hacer este cambio y pues ya cuando lo tenían que transformar a la noche sí utilizaron muchos detalles como más brillo, más intensidad, color más oscuros Cuando uno camina en la pasarela es diferente la actitud para un día normal que para una noche especial A todas les fue bien hasta que llegó la pasarela final Hace una semana y media casi me rompo el tobillo y otra vez se movré Los jueces eligieron a la mejor basándose en las fotos que se tomaron en la punta de la pasarela ¿Quién será la ganadora? Pobrecitas déjame preguntarle a los jueces cómo vieron ellos el reto A ver Osmeldi A ver Osmeldi Pañan en el escenario dos grandes amigos Dana García, portavoz de Maybelline New York y el experto en maquillaje Delvin González Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Están divinos Ahora, me gustaría que ustedes me dijeran en qué se basaron para elegir a las finalistas y luego a la ganadora de este reto Maybelline New York es el patrocinador oficial de Fashion Week de Nueva York Así que era muy importante saber combinar el look, el peinado, el maquillaje con el vestido que llevaban Muy bien Bueno, definitivamente todas demostraron que sí saben maquillarse y que prestaron mucha atención el día de la belleza de Maybelline New York ya que aplicaron muchas de las técnicas que yo les enseñé Claro está, pecaron al momento de la transformación del maquillaje del día a la noche Ok, bueno, pues entonces la primera que compite por los 10 mil dólares como premio la segunda finalista es Carolina La segunda finalista es Carolina La segunda finalista es Ana Patricia Ahora sí me gustaría, Dana y Delvin, que me dijeran ¿Cuál de estas tres chicas se va a llevar esos 10 mil dólares en el Día de las Madres? Tremendo regalito para mamá A ver, cuéntenme A ver, cuéntenme Díganme por favor que me muero de los nervios ¿Cuál es la ganadora? La ganadora es... Carolina Una, dos y tres Carolina Felicidades, mi amor Felicidades a las tres La felicitamos Muchas gracias a nuestros invitados, Dana García y Delvin González de Maybelline New York Muchas gracias por haber estado con nosotros chicas Y ustedes ya saben, tenemos que seguir Regresen a sus lugares, por favor Muchas gracias Bueno, y es momento de comenzar a hablar de los resultados de la votación de ustedes, nuestro público Quiero decirles que por cuarta semana consecutiva Hemos batido el...